En Argentina estamos ocupados, damos tranquilidad a la población de que existen los kits como para hacer el diagnóstico precozmente y está toda la red sanitaria comunicada de los cuidados que hay que tener sobre la base de aquellas personas que han venido de viaje de esa región o bien que vayan a viajar con algunas sugerencias o comentarios de cuidado que hay que tener. De todas formas, la Organización Mundial de la Salud no la ha declarado una enfermedad que sea una razón de preocupación mundial, sino que estemos todos atentos por esta cuestión de los viajes y demás. ¿Es una neumonía por los síntomas? Claro, en realidad empieza como cualquier síntoma de cualquier virosis, fiebre, decaimiento, malestar. Ante esa situación, cuando hay algún punto de contacto que se ha tenido con este país donde se está produciendo la epidemia, hay que pensarlo y se hacen unos exámenes de laboratorio para identificar el virus. Mientras antes uno lo haga, puede tomar medidas que le pueden ayudar al paciente y si no, puede evolucionar rápidamente a una enfermedad que es un síndrome respiratorio agudo, que es una variedad de enfermedad pulmonar grave y que muchas veces tiene desenlace fatal.